Música Si nos dejan, nos vamos a querer, toda en la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo vencer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes de recio pelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de mí, será lo que soñamos. Oh, si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos. Si nos dejan. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo creo que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y hoy, si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de mí, será lo que soñamos. Se nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de mí, será lo que soñamos. Yo creo que tú y yo, juntitos los dos, cerquita de mí, será lo que soñamos cerca del cielo. Y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan. Si nos dejan. Muchas gracias Espero que les haya gustado, es con mucho cariño